¡Igor, hijo de puta! ¡Cómeme la polla! Las a los pasamos, cuidado eh Estamos hasta los cojones de la política española Por eso nos venimos a Mauritania, hijos de puta Cuidado como estás de la cabeza, eh Mauritania, qué verde es, eh Me cago en Dios, hombre, la zona de Dunar Como la hierba de camello siempre fue así Esto no sé si es hierba de camello o cojón de mono Exactamente Un piloto pescoche Suso, era bueno que montaras en el coche En el coche ¿Qué quieres, tí? ¿Tí qué estás? Métale marcha atrás No, 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 ahí estás bien Guinch, guinch, espera que monte Espera, espera, espera Ahora sí, dale, dale Eh, allí, para allí, para allí, para allí Ahí, ya está, vale Vale, que ya está Para ahí, para, que no pise Vale Quietos todos, afloja Ni tanto arre que fucha, ni tanto xo que se paren Una cosa intermedia Igor, venga, dale y quédate ahí Igor, dale ahí, quédate Aquí estamos, joder Dale atrás, dale atrás, dale atrás Más, 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 más Más, 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 más Ahí, 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 dale ahora, me cago Como si fuera mío Espera, espera Espera, que está ahí, espera Espera No, que vaya para atrás Nico, tú tienes la defensa de acero Da igual Que venga Vale Dale para allá Dale para allá, Nico ¿Quién, quién lo dijo? Dale ya Bueno, carallo, bueno Un Nissan Bueno, carallo, bueno Un Nissan El Nissan subió dos veces, eh Los Toyota no dan subido A mí no me liais, será que vuelvo a baixo Sí, 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 muy bonito Qué bien tracciona la trasera Ahora sí, con las indicaciones Sube a la primera Tú no tuviste las indicaciones Que te las había tenido desde el principio Para decirte que tienes que ir por ahí Nada, nada, nada Nada Aguanta que puedas Aguanta Aguanta, caballaria Uff Esas cachas, no sé Van a quedar ahí Mira, la mona de la cámara La tonta de la cámara Me cago en Dios El Sudacalandia Anda, vente por la alternativa Fantasma Vente por la alternativa Que hay que ir a cenar Hola Vente por un dos más coches Venga Vamos por ahí Por un dos más Venga Tampoco, tampoco 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 Venga, por un dos más Espera, espera, espera Espera que no acabamos Vale Aguanta que pueda No hay uno normal aquí Mira que somos Mira que somos Y cada cual es peor Que va adelante es el puto amo Grábame, grábame, gilipollos El puto amo del calabozo Ahí va Ahí va Ahí va Pasa pa allá Pasa pa allá Vaya hostión Sí o sí Sí o sí Sí o sí Hostia Y sube Me cago en Dios Falta hoy en subir Solo le faltó subir Sí, sí Está así Hombre, más que el Toyota subió Bueno, pero el paso no hace falta mucho Ya has visto una navada De serie Ya está arriba Una navada de serie Una navada de serie Me cago en Dios Ni se manda Y no su puta banda Dilo ahí, dilo ahí Oye Che, payaso, payaso Te voy a decir una cosita No, no Nissan, Nissan manda Nissan manda Nissan manda Yo ya subí tres veces Yo ya subí tres veces Tres, tres 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 veces Con un coche de serie Soy un artista Cago en la madre Que los parió Hombre, cago Que ya no rebajan más Dentro de poco lo ponen llano Ni se manda Ni se manda Ni se manda, nenos Ni se manda Yo tengo que bajar a meterme Los kilos y todo Valle atrás Valle 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 primero a la larga Primero a la larga No, no Hombre Pero oiste Por la fácil Sí subió Por la fácil Sí No te jode Para matarme ¿Qué te quieren matar? Puta Libraron de casualidad Mira Libraron de casualidad Libraron de casualidad Vale Atrás otra vez La primera vez que no sube Pero yo lo hizo tres veces Dale desde ahí Desde ahí ya Dale desde ahí Dale desde ahí Liza manda Liza manda Ahora vamos a cenar De una puta vez Cuidado que te vas a caer Si vamos a ir directos Como llevamos todo el día Yendo directos